¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Cotormice. ¡Yeah! Una vez más, aquí con ustedes, amenizando su día, su noche, su mañana. Cualquier situación en la que usted, bella persona, se encuentre. Hasta alguien cogiendo, puede ser. Sí, hay cuantas veces ya lo hemos dicho, güey. No, ya nos han dicho unos cuantos. Claro, güey. Claro, pero ahora, yo creo que más bien los que han cogido con la cotorrisa son los que empiezan con las risas y luego acaban con las longanizas, ¿no? O sea, que ya como que a la mitad llegan a algo. O sea, no creo que sea justo a la hora de empezar, ¿no? De que una, dos. ¿Qué tal, amigos? Sí, claro. O sea, es algo que se da. Conforme avance el episodio, van escuchando nuestras cosas. Bien, dicen que para ligar, para tener acá, como que volverte una persona memorable en una cita, la adrenalina, la risa. Entonces siento que si estás cagando de risa con alguien y el programa dura una hora, a la media hora ya puedes... ¿Viste lo que dijo Ricardo de los pezones? Entre risa se asoma la longaniza, ¿no? Sí, en el mundo de la comedia muchos usan esa frase, la de donde entra la risa. Entra la longaniza. Así es. Sí, claro. Entonces, pues, bueno. No hay arma más poderosa que la risa. Definitivamente, top cinco preguntas y de respuestas de cliché que te dice una chava es que me haga reír. O sea, siempre está dentro de sus otras cuatro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Podrá ser que tenga dinero, que sea alto. Normalmente se van como a describir físicamente, pero siempre está el que me haga reír. Sí, o sea, creo que justo el pedo del verbo. En su mayor parte, los que utilizan el verbo, los que ganan con el verbo mata carita, es con una risa. Sí. O no sé qué cosas tan seductoras puedes decir que no sea. O sea, el verbo puede ser el típico de... Estoy invirtiendo en un negocio de Israel. Pero es que entonces ahí más bien es cartera, ¿no? Bueno, sí. Eso es verdad. A ver, ¿cuáles son los que siempre ponen? Verbo, cartera, cara. Risa. ¿Cuáles son los que usan? Vergota. Fama. Pero nunca lo he escuchado, que alguien lo diga. Fama mata dinero, así, así tal cual. Lo tiene tatuado Jerry, ¿no? Fama mata dinero. Fama mata dinero. Esas son las únicas playeras que vende el Jerry, así. Tú métete a jerry.com. Tenemos un modelo, una talla. Fama mata dinero. Fama mata dinero. Tu fanboy favorito. Pues, güey, si lo piensas, o sea, si vas a un antro y justo conviven como que todos estos, todos estos distintos estereotipos y ver quién se liga a quién, pues es más raro el famoso que el rico. De entrada, todos los que estén en las mesas caras, todos tienen que tener varo, ¿no? O por lo menos lo están aparentando en ese momento. Exacto. Es que el famoso es más curioso, ¿no? Es más un suceso. Es la intriga. ¿Y qué será? ¿Con quién viene? Mira su cara de pinche mamón, güey. Mira a ver con quién se lleva, güey. A ver, checa qué pidió, güey. A ti que te mamá ir de antros y así. Me mamá, me mamá, me fascina. Ahí me van a ver cada viernes. Siempre que vayan a un antro y digan, ¿será es lobo? No soy yo, es otro pinche marrano con barba. En cambio, en otros lugares sí es es lobo. Sí, exacto. En el Costco sí soy yo. ¿Acaso es lobo es el que está viendo los hurones en Mascota? Sí, seguro que sí. Que ya valió verga Mascota, ¿viste? ¿Cómo crees? Bueno, por ahí leí que... Ah, pues es que se hicieron de muy mala fama, ¿no? Los cancelaron como siete veces, güey. En general, no soy quien para decir qué bueno, porque la compra de animales, porque yo he comprado animales. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es lo que he hecho. Pero pues sí, lugares así de donde ves al animal ahí de... En la vitrina chiquitita decíamos que se vuelve el círculo vicioso de... Es que lo quiero comprar porque ahí está tristecito. Pero pues traen a otro, güey. Se te quedan en Clever, mira. Sí, dice la producción. Pero las tiendas ya no existen. Ahora son menos cota, güey. Menos cota, más deuda. Que ya por fin legalizan la marihuana y se van directo a mazmota, güey. Ahí está, mazmota. Nada más quitan la K, ponen la M, güey. Sí. Y en las mismas peceritas... En los mismos anaqueles que cuelguen cosas... En los cogollitos y cosas, güey. Ahí, exacto. En las jaulas de los pericos, unos bunks colgando. Güey, en donde están normalmente los reptiles con luces exóticas, ahí ponen los cogollos, güey, para que vayan dando vueltas y vayas viendo. Es que nosotros... Yo no sé por qué no nos han hablado Shark Tank. Es que ya, güey. Ahorita que son como nueve en Shark Tank. Sí. Yo no sé cómo no nos ponen ahí. Y como cuando en la voz hay estas sillas dobles, que son uno mismo. Denos un banquito. Que vayamos tú y yo juntos. Un banquito. Dos banquitos. Es más, si quieren Shark Tank, nos chutamos el ridículo de sentarnos los dos en un banquito. Exacto. Cada quien así. Así cada uno. Pues mira. ¿Cuánto dices que cuesta cada uno? Exacto. Ya con una caja, ¿no? Sí. Así. Así los dos. Pues, o sea, lo que está padre del producto es como que sí se puede usar para muchas cosas, pero sí tu evaluación está muy alta, o sea. Muy alta, carnal. Está bueno el producto. Ya nos lo acabamos. Ocho años. Ocho años la utilidad proyectada. No te puedes basar en eso para tú evaluar tu empresa. Ya se durmió Marcus. Marcus, tú. Somos los únicos. No, no. Nosotros estamos fuera. Nosotros estamos fuera. Es un premio de consolación. Para el que todos le dijeron que no. Pues para mí un portatrompos es buena idea. Que nosotros somos el tope de 100 mil baros para abajo. ¿Cuánto dices que cuesta tu empresa? A ver, trata el encendedor. Ok, no nos alcanza como tal para una participación en la empresa, pero sí queremos como unos 10 de esos encendedores. ¿Tendrás alguna membresía de cliente frecuente? Marcos, ¿tú qué sí le entraste? Te mochas con unos encendedores. Unas sudaderas. Métanos a Shark Tank. Seríamos la diversión. Ese pivote que el programa necesita. No tenemos dinero. No tenemos experiencia. No sabemos de nada. Pero qué diversión. No, pero haz de cuenta. Mira, si hay de repente momentos en Shark Tank en los que el más popular de los que están sentados, de repente se saca acá como que la verga con el pedo de yo en redes sociales te puedo mover, cabrón. Y ahí sí podemos estar sobre de los demás sharks. Cuando va algún negocio que quiere más presencia digital, ahí es en donde nosotros, en nuestra sillita. Cierra el pico, Mauri. Cierra el pico. Por lo menos que nos lleven un día a un episodio y les prometemos que invertimos en una empresa. De verdad, somos fans de todos. Normalmente ya nos enteramos que de repente la gente nos odia porque decimos chistes sobre ellos, pero nada personal con Shark Tank. Somos bien fans. Ni con Shark Tank ni con nadie. Sí, es que creo que creo que a veces la gente no mide que nosotros nos dedicamos a esto a dos veces a la semana, cagarnos de risa de qué pasó. En resumidas cuentas, sharks ya saben, hablen con Arturo, hablen con Marcus, saben que somos empresarios serios, gente digna de tomar en cuenta para emprender un negocio. No estoy hablando pendejadas. Así como nos ven, así como nos ven, tenemos nuestros negocios. No, y si ustedes tienen gente poderosa que de repente pueden desaparecer personas, quiero que chequen esto, esté un close, Beto, por favor. Ya sacó los puñitos de Winnie Pooh. Esto ya se puso duro. Sí, no, porque estamos tranquilamente diciendo contémplenos, contémplenos, contémplenos. Tenemos que llegar a esto, güey. Sí, no, no es toda una temporada, pero estaría bueno ahí sí que en un par de episodios nos vayamos y sabes que nosotros invertimos. Exacto. Y mándenos así. Con dinero de Jerry. Oigan, con torres, escuchamos que quieren venir al programa, pero no salgan con su mamá de les vamos a poner una playera de tiburón y graban el detrás de cámaras. No, 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 no. Queremos estar ahí con ellos aconsejándolos. Exactamente. Porque somos grandes aconsejadores. No empresarios. No. Pero sí grandes aconsejadores. Aconsejadores. Y nada, vamos a arrancar así de mañana oficial con el programa. Con este bonito miércoles. Este miércoles es un día de todo. Tenemos un poco de todo exactamente. Tenemos, por ejemplo, tú sabías que... Bueno, o sea, y no son todavía los que unidad. No, no, no. Son como las noticias. Sí, como de Einstein. Las noticias. Ahí está. O sea, viste que el güey en casa se retira. O así lo puso Miguel. ¿Se va a poner a jugar golf? No, querés. No creo que sea para siempre, pero creo que... No, un break, ¿no? Si alguien está en putiza, es grupo firme, güey. Exactamente. Yo me imagino que deben de haber ya llegado al punto de quiebre de ya, cuatro años de gira. Ya. Lo menos firme que tienen ahorita es la estabilidad emocional. Sí, debe ser. Y eso no está bien. Nosotros aventamos menos intenso. Yo creo que posiblemente menos tiempo y ya también veníamos todos de estar tratados. Sí, no, no mames. Y estos güeyes así de que 70 mil personas en donde sea que se paren de ahí para arriba, güey. Y dar concierto y al mismo tiempo... Sí, güey. No, pues que se retire a descansar, que eche la hueva, güey. Sí, no, a eso se refiere, ¿no, Miguel? O sea, se me va a retirar un rato. Sí, sí, sí. No de que ya ahora... No, me quiero dedicar a la cerámica, que es mi pasión de toda la vida. No, cuando un artista se retira un rato, se sabe que se va a sentar a ver los Simpsons y jalarse la verga hasta que se la arranca. Por ahí más o menos. ¿Y ya? O sea, ¿tú cómo visualizarías tu retiro? O sea, ya de a deberas de retirarte. Si llega el día en el que dices ya a la verga, ¿cómo te gustaría que fuera tu retiro? Puta, güey, es que si mamá, si yo pudiera no salir de mi casa ahorita, ya hoy... O sea, si te pudieras retirar ahorita. Ajá. Poderme hacer un chingo de mamás que antes decía, puta, es que no tengo tiempo para hacer esto. ¿Cómo qué? Me pondría a practicar ahora sí bien piano, güey. Me pondría a practicar ahora sí bien pintura. Me pondría a coger hasta que se me caiga el pito. Previo aviso con Charín. Decirle, oh, ahí es mi retiro. Échame la mano. Sí, que a diferencia, que en su matrimonio, a diferencia de la mayoría en lugar de que con el paso del tiempo cada vez cogían menos, era de no, al principio era poquito, ya no, ya cuando cumplió 50, no. ¿Desde su retiro? No, 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 la trae parada 24-7. Y como no sale de la casa, nada más te agarra desprevenida, donde antes sientes que llega atrás, tope borrego. No, pero güey, yo que soy bien pinche casero, me mamaría estar en mi casa, o sea, no haciendo nada y haciendo todo. Un ratito voy a hacer tal cosa, otro ratito tal cosa. Me encanta, güey. Sí soy, cada vez me voy a volver más ermitaño a la verga. Grabar con tu risa, salir a dar show, ¿dónde estés luego? En su casa. En su casa, así se sabe. Cogiendo y pintando. ¿Tú qué harías, güey? Si ahorita te retiras, así, pum, ya te retiraste. Viajar, güey. Viajar. Sí, idea de viaje eterno. ¿Sí? Sí, yo creo. Bueno, a ver cómo llego. Estoy por hacer mi primer viaje solo. Sí, que te vas. Por primera vez en mi vida, así, solo, solo, solo. Solo. Porque de repente es, viajé solo, pero quedé de ver a unos amigos. No, o sea, voy solo a la verga. Vas en mood espiritual. Voy, sí, sí, va a ser mi viaje de comer, rezar, amar. En una de esas y en una de esas y, bueno, no creo que sí vamos a tener ya todavía, vamos a adelantar como dos semanas antes de que me vaya, pero en una de esas y como en dos semanas van a haber así un cambio de el Ricardo de antes. Y llego acá casi ya con una colita aquí arriba, güey, y ya te digo así, no, es lobo, nada más si te encargo. Te recuerdo que ahora mi nombre es Aved. Aved. Y perdón por todas las veces que Ricardo te dijo gordo. Aved ya nunca te va a llamar así. Y güey, que ya no me quiero burlar de nada, ¿no? No, mami. ¿Qué haces que regreso así? Ya, ya, completamente he cambiado, güey. En Disney. Ajá. ¿Qué haces, güey? Yo creo que entre todos, incluida la flakies, güey, que es la brújula moral de este cuarto de depravados. Que con una miradita dice, ya se están pasando de verdad. Ahí sí ya, cotorros. Ahí sí ya. Con el food femenil, no. Eso sí, eso ahí no. Eso no me lo toque, por favor. Así como no tocan la taquilla nunca nadie, eso no. Ustedes con eso, un candadito nos vamos a poner. Hasta la flakies diría, Aved, chingas a tu madre. ¿Sí o no, flakies? Al chile. Pero y si Aved te dice, y Aved es mucho más feliz que Ricardo. No te digo, vete a ser feliz a tu puta casa. Aquí se viene a ser de la verga. No, pero... No, o sea, mira, es más que realmente como que en un plan espiritual. No, ir a viajar solo es increíble, güey. O sea, lo que sí quiero es irme con un cuaderno vacío y regresar con un cuaderno lleno. ¿De qué? De mecates. De pura mamada, sí. O sea, unas páginas de mecates, güey. Unas páginas de ideas, unas páginas de... No, es que aquí estuve en Budapest. Sí. Estas nueve hojas fueron de Bangkok. O sea, tú quieres ir a vivir experiencias. Sí, no sé, güey. O sea, sí, sí siento que me hacía falta un rato de irme a recentrar. No sé si eso existe. Te imaginé con un sombrero de tu Illuminati, con tu cuarto juguito de naranja así en el avión, platicando con el azafato, ¿no? No, más que plan de tu Illuminati. Sin quererme poner muy Jordi Rosado, güey. No, o sea, sí, no sé, güey. Siento que desde hace rato me hacía falta un escape, un ratito de todo y de ir a regresar a... Quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Eso, a ver qué tal regresa. ¿Dónde te vas? A Asia. Me voy a Asia. ¿Hacia por el oriente? Sí, sí, hacia la verga. Tú vas a buscar la experiencia. Me voy hacia los tables más locos del mundo, bro. Hacia donde mi olfato me lleve. Pero a ver con qué anécdotas regresaré. Qué chingón, güey. Enhorabuena. Que te vaya muy bien en ese viaje de encontrarte a ti mismo. Si llegas con un novio, güey... Vamos a regresar muy cambiados. A ti también te van a operar. Sí, me van a operar mi naricita, güey. Ya se la va a hacer respingadita. No, por favor, por favor. Esto es un pre para que capten mi nariz, ¿eh? Si cambia tantitito, ¿cómo se la voy a llamar de pedo al dog, güey? Yo le dije, no quiero nariz de TikToker. Yo le dije a Miguel el otro día, güey. ¿Qué haces? Que regresamos. Y ya yo soy Abed. Y el lobo ya tiene la nariz de Carmen Campuzano, güey. Como filtro de Snapchat. Es el pellizquito, es el pellizquito, güey. Que evidentemente me operé la jeta. ¿Te operaste? No, todo el mundo me dice eso, güey. Ya los cachistes también. No, es que no respiro nada, güey. Ya soy un puj, güey. Ya estoy en agonía. O sea, ya son esos perros que dices, ¿por qué humano hiciste un experimento con ellos? Lo que está bien loco es que ¿cuánto me dijiste que respiras? O sea, ¿cómo en qué porcentaje? Según el doctor, güey, no lo estoy cuestionando y espero estar en buenas manos. Respiro de un 15 a un 20% con el tabique. Eso se me hace loquísimo. Yo hubiera pensado que estar mal del tabique era respirar 15% menos. Sí, güey. No, que tú respiras al 15. No, ahorita estoy en un buen día, eh, mira. Virga, güey. Por eso siempre estoy con el hocico abierto, güey. Y después de esto ya vas a respirar un 100. Esperemos. Pero esa es la estilidad tirada. Pues sí, según esto... Hasta te vas a marear, güey. El 85% extra. Sí, el término médico decía como desviación de tabique impactante. Y en un principio decía Mochalina y yo, güey, le impactó al doctor, güey. Lo gente que está impactante es porque literalmente... Realmente está impactando uno de los... ¿Cómo se llama? Sí, güey. Está impactado. Güey, está impactado al doctor. ¿Cuántas narices me va a estar impactada con la mía, güey? Entonces me van a... Sí, güey, sí pensé. Y me van a corregir para que en lugar de que esté así, esté otra vez así. Aquí voy a respirar. Pero ojalá no toque nada de mi nariz, güey. O que te cambia la voz, cabrón. Sí, güey. Que ya no tienes la voz así. Gracias, Duke. No, al revés. ¿Qué tal que... O sea, la te miras así porque estabas con todo obstruido. Y de repente ya... Y ya me dices... Estuvo de huevos. Pues mira, güey. No, respiro a toda más. Respiro como nunca en mi puta vida, ¿eh? No, güey. Espero que no me cambien nada de mi naricilla. Y se vea exactamente igual. Y se vea exactamente igual. Espero, espero. Porque toda la gente que yo conozco que se copara la nariz usa de pretexto el que no puede respirar para hacerse un arreglo. Yo es todo lo contrario, güey. Y nale a Frin como puto adicto, güey, al fentanilo. Sí, los que se accidentan y regresan con otro cuerpo, ¿no? Oye, pues... De huevos el choque. Te sacó chichis. Sí. Güey, pues te pegaron en el culo. No, pues a ver, a ver. Mientras tú te vas a conocerte a ti mismo, yo voy a ver lo que es respirar. ¿Te vas a poner una banda gastricera? Pues si ustedes van a ver. Ah, si ustedes se van a ver. De 0 a 100 a la verga. Regresamos y ya hasta se hizo cintura, ¿no? Sí. Día 1. Así de que se acelera todo. Día 1. Día 2. Día 2. Día 2. Imagínate, güey, que hace su video de transformación de esos que hacen en TikTok. Día 1, día 2, día 3, día 4. Sale día 1 y Jerry nada más agarra un putazo de dinero en efectivo, güey. Día 2. Delicioso, güey. Día 2, consultorio en Tijuana. Viendo cómo avienta el barba así. Día 3. Día 3. Día 2. Día 3. Día 3. Día 3. Día 3. Día 3. Día 3. Ojalá y esto los inspire a ustedes, transformarse a sí mismo. Esto no es no creerte a ti mismo. Hashtag, amor propio. Que a las 6 semanas, con todos, me dio patitis. Y resulta que lo que me puso en el culo no era silicón líquido. No, banda, güey, tienes que estar mucho más gordo, creo yo, para la banda gástrica, ¿no? No sé, puede ser candidato desde... No creo que te pidan un mínimo, ¿sí? No, si te piden un mínimo. ¿Un mínimo de peso? O sea, sé que hay un máximo, pero hay un mínimo también. O sea, para un procedimiento, es que no sé cuántos existen. Banda, te engrapan, te quitan, te... No sé, pero según yo, hay veces que las que te dicen, no, güey, no deberías de operarte, podrías bajarlo con dieta. Ah, no, bueno, técnicamente, pues todos podrían, ¿no? Lo difícil es poder hacer una puta dieta, güey. Es que hay un momento en el que... Yo no he podido, yo no he podido ni tres días. Ve, tienes que tener un índice de masa corporal de más de 40, güey. 100 libras o más de sobrepeso. Libras traducidas a kilos son... Ah, no, son como 40 kilos. 40 kilos más de sobrepeso, güey. Tú no traes 40 kilos de sobrepeso, güey, ¿no? A menos que la ñonga te pese... 45. 45 kilos. 45 kilos. ¿Ves? Pinche huevón, güey. Día uno en la caminadora, ¿no? Día cuatro en el pollo loco. Perdóname la vida. No, sí, ya puse todo para que quien quiera tomar clase de boxe se meta a la clase de boxe. Nada más es cosa de que lleguen una horita antes. Una horita antes. Sí, exacto. Y de por sí a Jerry lo esperan hasta los invitados. Ya estamos aquí todos sentados, el invitado de... ¿Estamos esperando algo? A Jerry. Es el que produce el podcast. ¿Quieres pan dulce? Un cafecito. A ver, ¿qué les parece si ahora sí, mi querido Ricardo... Teníamos eso y también pusieron ahí lo de los Red Hot Chili Peppers, que ya por fin vi el video. Ah, ¿qué tal? Sí, güey. ¿Qué tal? Ya lo habíamos comentado en el podcast, ¿no? No, lo habíamos platicado tú y yo. Ah, por fuera. Corto. Sí, me sorprendió. Que viéramos un video... Que viera un video de Anthony Kiddes, el vocalista de los Red Hot Chili Peppers. Intentando entrar a un hotel en el que también se estaban quedando los Rolling Stones. Y el equipo de seguridad no entiende que él no era un fan de los Rolling Stones. Y lo azotan. Pero, güey, lo agarran así como llave china, güey. Sí, lo ahorca. Como enseñándote cómo azotar a un cabrón. Lo ahorca y luego como que lo azota contra la jardinerita que hay ahí. Pero aparte, con las pantuflas del hotel, agarrando a su esposa o a su novia, no sé que sea. Entrando los dos como de, ay, a mí me vale más el desmadre que está ocasionando ahorita los Rolling Stones. Soy el vocalista de los Red Hot Chili Peppers. Como queriendo entrar y el guardaespaldas le dice, ¿a dónde mi bigotón? A la verga. Lo empieza a ahorcar, lo somete y nunca perdió la cordura, güey. O sea, siempre fue un caballero. Y la verdad, la verdad, yo en esa posición, yo sí hubiera dicho. No, no mames. ¡Me lo corre, güey! Hoy necesito que lo despidan a ese pendejo. Pero güey, se ve que... Porque deja tú que sea Anthony Kiris. O sea, el hecho de que le hiciera eso a un fan. Sí, güey. Porque una cosa es agarrar a alguien y decir, ey, eso no se puede. Pero se va de inmediato a déjame a lo ahorco. Los mismos paparazzis que estaban ahí tratando de captar la salida de los Rolling Stones decían, ¡Es Anthony Kiris, idiota! ¡Es el vocalista de los Red Hot Chili Peppers! Uno entró a los vergasos, ¿viste? Uno que entró a los vergasos que cuando lo reconocen, luego Anthony trata como de decir, No, no mames, no mames, ese güey también me ayudó, güey. Tampoco lo agarran a putazos. Pero qué cagado que se dio todo esto. Y qué chido cómo reaccionó el güey. No sé si ya tiene mucho la nota. Es el video viejo, ¿no? Sí, yo no... Pero yo nunca lo había visto. Sí, yo lo acababa de ver, se lo platicé a Ricardo y le dije, güey, qué cagado esto que sucedió. Qué cagado que en un mundo en el que eres el vocalista de los Red Hot Chili Peppers, el jefe de seguridad de los Rolling Stones te parte tu puta madre. Sí, güey. Y aparte no es como que era el vocalista de alguna banda pedora. Los halcones rojos, ¿no? Que sí son bien famosos en algún lugar ahí. Y todavía lo entiendes sin nada que ver con, no sé, el equipo de seguridad, digamos que era el equipo de seguridad de unos, unos, un mago. No sé, ni siquiera se mueven en los mismos mundos, pero moviéndose en los mismos mundos, como que evidentemente el de seguridad, pues no, no, no mide el ambiente. Y aparte me da risa que los Rolling Stones se hicieron bien pendejos, desconocieron al güey, dijeron, no, ese no trabaja directamente con nosotros. Güey, tiene 70 años igual que ellos. Claro que trabaja con ellos desde el día uno. Sí, es como si en un evento nuestro, no sé, güey, el Andrew azota contra el piso al Daniel Sosa, güey. ¿Y tú? ¿Andrew? ¿Andrew? Era San Lorán, pendejo, ¿no? ¿Andrew qué? ¿Cuál Andrew, güey? ¿Cuál tú? ¿Andrew? No, mamá. No me suena a ningún Andrew. No, yo conozco a Andrés. Sí. Es el otro. ¿No? Y te lo saían en el video. No, qué raro. Me está ahorcando a Daniel. No, pues qué mala onda. Pobre chavo. Y esas son las notas que traemos el día de hoy. Sí, era nomás ahí. Vámonos directo con... El Anecdotario. Esta vez sí hay Anecdotario, a diferencia de los domingos que es confesionario en general. Esta vez convocamos a que nos contaran tu peor mejor anécdota en una salud, salud, salud. Perdón, perdón, perdón. Tu peor mejor anécdota en una celebración infantil. Yo tengo varias, participando como niño y participando como adulto. Pues bueno, es el famoso video en el que te pegan en la cabeza, en la piñata. Exactamente. Ya lo han visto, pero Jerry, otra vez, otra vez. Ya es un OG de la cotoriza. Vamos a ver, es lobo, qué día. Vamos con las imágenes en las que perdí mi cabeza por siempre. Cuando dicen, piche es lobo, dice mamadas o deja las cosas media. A ver, aguanta un verbo. Sí, pero ve lo que le pasó de niño. Aquí está. Ah, es que ese pendejo no entendió y lo... ¿Eh? Ahí está. Por eso decía que los Beatles no eran buenos. Ve el putazo que le metieron. Exactamente. Por eso me expresé así de Nathaniel en un principio. Mira. ¿Eh? Mira. Por eso. Oye, que está calvo. Oye. Estoy vivo. No, sí recuerdo ese vergaso. Yo creo que a esa edad, recordar ese vergaso, güey, sí me apagó el cerebro, ¿eh? Yo creo que fue Dios diciendo, todavía no. Tienes que hacer reír a mucha gente. Niña idiota, quítate de ahí. Pero sí, esa es mi primera experiencia en una fiesta infantil. Es tu evento canónico, güey, ¿no? Y en el que cuando no te pegan en la cabeza, acaba siendo el que descubre el que descubre la, la... No, ni siquiera abogado, güey. Te vuelves un científico súper reconocido, güey. Que ya te has llevado de que tres premios Nobel. Que yo descubrí la vacuna del COVID antes de que el COVID brotara, ¿no? Imagínate, güey, que ya hay un salón de eventos en honor a mí. El salón de eventos José Luis García. ¿Puedes lograr algo tan verga? O sea, ¿no te fuiste a una biblioteca pública? No, no, no. Hay un salón de eventos. Ni siquiera dijiste como Carnegie Hall. Un teatro, un hospital. No, con eso. Un salón de eventos. Salón de eventos José Luis García. Ahí celebraste el bautizo de tu sobrino. En el salón de eventos. No, es que descubrí la vacuna contra el COVID y ahí viene a toda madre los de la delegación. Si te dicen que le van a poner tu nombre a un edificio, sí te decepcionas mucho, ¿no? O sea, porque tú ya estás en tu cabeza diciendo, será hospital, será un centro cultural. No, ha de ser una biblioteca completa, güey. Salón de eventos. Salón de eventos José Luis García. Y aparte al lado de salón de eventos, Lulu. Sí, en tu salón de eventos hay un tobogán de dragón. Sí, se rifaron. Sí, sí, sí. Pero igual, es más chiquito que el de Lulu. Estoy en la alberca de pelotas. No, esto no habría si no fuera por mí. No, pues te traigo felicidad a mucha gente. Pero bueno. Peor mejor experiencia en una celebración infantil. ¿Tú recuerdas una muy puntual? Pues es que no, güey. La neta es que... Como que, o sea, por lo menos tuve buena suerte o fui menos pendejo que otros niños. No sé, pero o sea, como que me recuerdo accidentes en fiestas, pero nunca que me pasaran a mí. Tú, Jerry, ¿no tendrás alguna anécdota del Jerry Chiquilí? ¡Uh, que te cuente! Me pasó tan solo la semana pasada. Fiesta de mi primo Carlito. No, pero tú de niño sí disfrutabas las fiestas infantiles. O sea, me refiero, todos los niños disfrutan las fiestas infantiles. Pero era el evento para ti. Porque yo sí tenía primitos, güey, que la fiesta infantil era, no mames, es el evento de la semana, güey. Va a ser la fiesta infantil de tal. Es que luego también ahí está la parte de quién hace buenas fiestas. Yo tenía un compañerito que sabíamos que todos los años iba a ver el inflable del Titanic, güey. Sí, eso sí. ¿Tú llegaste a ver el inflable del Titanic en alguna fiesta? No como tal del Titanic, pero sí llegaba el inflable gigantesco. Era el inflable, güey. O sea, literal era como medio Titanic puesto así y subías por un lado y te aventabas de la resbaladilla. Era altísimo, gigantesco, güey. Sí, sí. Y ya, o sea, eso ya era de... Estaría verguísimo a desconectarme y poner la música, ¿no? Pues, güey, una vez se volteó, güey, en una de sus fiestas. Imagínate, estoy hablando de, no sé, 10 metros. O sea, era muy, muy alto, güey. 10 metros y que si no te agarrabas bien tú del inflable, te muería. Güey, la adrenalina de desconectar el inflable tú adentro era chingóncísima, la neta. Era poca madre. Yo me acuerdo que Fito, mi hermano, le rompió la pierna a una prima justo en un desmadre de inflables de subiendo y bajando, desconectando y cayendo encima. Era bien peligroso ese pedo, güey. Como niño lo tomas a la ligera y como papá es... Pero yo hoy por hoy me he fijado que se desconecta el inflable, se levantan, güey, como si dijeran que bomba atómica, ¿no has visto? Es que ya no me invitan. Como que tiene ya como 15 años que me dejaron de invitar a esas fiestas, güey. Temprano, güey. Sí, güey, no sé, como que ya no le caigo chido a los morros, güey. No, es padrísimo. Ya no tengo ni un morro, güey. Tengo un grupo de WhatsApp con seis amiguitos, güey. Con los que te ves en el McDonald's, ¿no? La cara de Barry de eso sonó muy mal. Sí, no es cierto. Es broma. No hay grupo de WhatsApp. No tengo amiguitos menores de edad. Ninguno. Ninguno. Ya se vio más sospechoso que lo aclararas así, güey. Tengo varios amiguitos. Pero también me llevo con sus papás. Ajá. Los conocí por sus papás. Que me los ofrecieron. Pero no, ya, es broma. Nada, no es cierto. No es cierto. Como, este, Dimitri Martín tiene el chiste que dice que es muy cagado. Como, es completamente normal que una persona de la nada te empiece a enseñar fotos de sus hijos. Esa es de que, mira. Esa es mi hijo. Pero, pero, pero te ves tú muy mal si de repente le dices, ah, te voy a mandar unas fotos mías para que le enseñes a tu hijo. Solamente se haya apagado. Para que también me conozca. Sí, exacto. También quiero que me vea él. No, no, no. Tienes que decir, ay, qué bonito. Me caché a mí mismo hace poco. No me acuerdo si un aeropuerto, no sé dónde, güey. En un espacio público. Me estaba viendo mucho una niñita muy simpática, güey. Estaba cagadísima. Estaba ahí con sus papás. Te estábamos desayunando. Dice, Charín, ve cómo se te está cagando viendo esa niñita. Y hubo un punto en el que a mí me dio mucha ternura. Entonces ya nada más estaba así jugando con ella. Y digo, en este contexto de desayuno, yo con mi esposa está cagado. Pero imagínate exactamente el mismo contexto. Si no fueras con Charín. Si solo estuvieras ahí. Sí, viendo a la niña, sí. No mames, güey. Yo te vergueo, güey. Siendo el papá de la niña. Lo pago. Digo, la vuelves a voltear, güey. Y te meto las papas por el culo. Pero qué cagado esos factores que influyen para que cambie por completo la percepción. Totalmente. Yo con mi esposa es mira cómo me ve. Hola, mi vida. Pero imagínate tú solo así con tu pinche licuado verde. Cómo me ve. Cómo me ve. ¿Qué pasa, mi vida? Pero bueno, vamos a arrancar con la primera hora, sí. Ajá. Este la manda nada más y nada menos que Daniel de la Torre. Y dice así. Que oña cotorros. Poco antes de que mi hermano cumpliera unos cinco años. Yo tenía como diez. Un tío nos regaló un conejo. El día de la fiesta de cumpleaños de mi hermano llegó y el conejito era la sensación. Híjole, cuántas veces hemos visto una desgracia con el pobre conejito. Qué culero ser de los animales que dan de regalo, ¿no? Sí. O sea, porque hay algunos que si naces un leopardo, sabes que nunca vas a estar en un show de una fiesta de siete. Sí, no, claro. En cambio, cuando naces conejo, como que dices, verga, pero ¿de dónde soy? O en el sombrero que va en la cajuela de un Chevy de un mago. Sí, güey. O en las manos de un niño de seis que creyó que eso estaba verguísima. Y que aparte se lo dieron de premio en una fiesta infantil. Sí, güey. Ah, que por cierto, salió apenas hablando de los animales. Salió un TikTok, apenas dijimos de mame, pero evidentemente no está de más aclararlo. Salió de mame que yo me iba a comprar un changuito y que no me cancelaran al respecto. Y un veterinario en TikTok pone ese clip y lo hace. No, no lo hagan. Los monos araña, por ejemplo. No, tienes toda razón, carnal. No se hagan de animales exóticos bajo ninguna circunstancia. Creo que está de más siempre, ¿no? Habrá el caso muy específico y puntual que tiene el dinero y los permisos para tenerlo increíble. Pero siento que si en general así, ay, me voy a comprar mi changuito. No, es mame. Estaría increíble tener un changuito. Se sigue viendo la posibilidad. Inicia haciendo una aclaración y vuelve a hacer un... Pero sí necesito un buen criadero. Otra vez el veterano. Que no, cabrón. Sí necesito un buen criadero. Ya espera puro mame. A menos que conozcan. Aujadero chido. Algún güey que haya ido a nuestros shows en Culiacán y tenga de esos zoológicos que no declara. Y ya te dieron uno de esos regalos de cumpleaños que dices, ay, ¿qué hago con otro? Así como de repente hay gente que dice, ay, no mames, dos iPods. A ti te pasa de que dos tigres. El eslogo alguna vez dijo. No, es broma, señor veterinario. Amigo veterinario. Pelirrojo. Muy simpático. Que aclaró el punto, sí, no, jamás, ¿no? Está, se sabe que era broma. Oye, pero... No tendría un changuito. Pero que sí lo empiezas a esconder y un día se alcanza a asomar así un... Sí. Boulos. 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 Vete para abajo, Boulos. Yo por encubrirte tengo que no hacer caras de que me está jugando con mis huevos. Que sí, que tanto tonos. Corre el verano del 97. No es la culpa de quien más. Ya, Migue. Migue, güey. Está el changuito agarrando a tu verga así. Hacemos un corte rápido. Boulos ya, güey. Es que mételo a su puta jaula. Ya te dije que no se va a la jaula. Pero eso no lo traigas a la oficina. Chaqueteando al Beto, ¿no? No, ese sería el peor puto lugar para un chango, güey. No, no, no. No mames la oficina. ¿Sabes las cosas que le daría a Jerry, güey? Hoy vas a probar la tota de chila aquí. Luego le puedo dar tantito chilaquil a bolos. Que lo vemos por prioridad llegar temprano, güey. Porque es que sí le voy a hacer sus enfrijoladitas. Me encantan a bolos. Sus enfrijoladitas. Es que, güey, si ves los videos de estos árabes que evidentemente les vale verga que los cancelen los animalistas. Pero estos videos de que te dan tanta ternura a los changuitos ahí con su pañalito, güey. Es que, güey, la cultura de millonarios allá es otro pedo totalmente. Otro pedo, güey. Allá tantito les dices algo. What do you say, brother? What do you say? You don't like my tiger. Oh, ok. Kill him, please. Kill him. Es que le dije que no me caía bien ese tigre. Sí, güey. Pero no. Aclarado el punto, sigamos con la anécdota. Ajá. No, sabemos que le regalaron un conejo, güey. Un conejo. El conejo era la sensación. Todos los niños lo querían acariciar. Jugar con él. Mira, lo mismo que en la iglesia. No, es cierto. No, porque ellos no quieren. Jugar con él. Lo correteaban por el jardín de la casa. ¿Cómo? Correteaban. Fue tu infraestructura. Coterreaban. Lo cotereaban por el jardín de la casa. La barda que dividía la casa del vecino y la nuestra no era muy alta y pues sucedió la tragedia. El perro del vecino, un pastor alemán, saltó la barda y huevos se fue directo sobre el conejo. Lo agarró y lo desmadró ahí mientras los niños lo veían. Mami. Ya se imaginarán el desmadre de niños traumados llorando y pues ahí se acabó la fiesta. Qué güey. O sea, qué feo que pasa eso, pero cuando lo ves como situación ajena, qué cagado es cuando de repente unos niños reciben su primer putazo de la vida es horrible. Así es la vida, idiota. Exacto. Este no es Ghostbunny. Cuando justo, güey, cuando están ahí todos como que en una etapa viene. Sí, típico de niño descubriendo un conejo, ¿no? Se escondía por allá. Tú vete por ahí. Hay que atraparlo. Vamos por él. ¡Fu! 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 No, aparte, güey, un pastor alemán saltando! Imagínate que olvidó de Panarrabito así fuera. ¿Qué pasa, Panarrabito? ¡Fu! 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 No, aparte, en pro del pobre conejito, yo creo que nada más sintió el primer vergazo y a chingar a su madre, ¿no? Ahí fue. Pues sí, si yo fuera un conejo, creo que es una manera rápida de irte, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Imagínate. O sea, imagínate a proporciones. Imagínate que tú vas caminando por la calle, güey, con tu familia, así más muy a gusto, y llega un perro, pues sí, esa proporción. Un tirosario Rex. Esa proporción, pues sí, un perro como de unos 6, 7 metros de altura, güey. O más, güey. Y te agarra, te sacude y te come. ¿Cuánto tiempo crees que tardas? O sea, ¿cuánto sufres? Yo creo que sí te desnuca al primer... O sea, nada más de agarrarte así a 7, 7 desnucó, ¿no? ¿Sí? Sí, no mames. O sea, ¿qué prefieres, ahogado o perro gigante? Perro gigante. Sí, güey. Porque imagínate el conejo de, ah, ya estoy aquí, estaba en la cajuela de un sur, ahorita estoy en el jardín de una señora. A ver, güey, a ver, déjame huelo por aquí, déjame huelo por allá, nada más ve su altar, hijo de su puta madre. Valió, verga. Yo creo que fue todo lo que recuerda, güey. Nada más la presión y a chingar a su madre. A ver, ¿qué prefieres? Los niños sí deben de ser tan impactante como presenciar un asesinato, güey. Sí, no, pues claro, güey. O sea, la presención. De alguna manera es... De algún humano. Es que, güey, está bien cagada esa división de cómo, o sea, no vemos como asesinatos los de animales. Sí, no. En Discovery Channel lo pasan como algo normal. Imagínate que en Discovery Channel ya después de las 12 pasaran lo mismo, pero de humanos. Sí, sí. Tenemos a una señora caminando. Transania 2019. Sabe, una señora yendo a la tienda, güey. Se paran unas motos. Sí. Las hijas de su puta madre. No intervienen. Ahí vienen los inmigrantes. Ahí vienen los inmigrantes. Este grupo de inmigrantes es agresivo y la señora lo percibe. ¿Qué es eso? Es que te involucras mucho con la víctima. Sí, sí, sí. O sea, de repente hay un ciervo con el que ya conectaste mucho, ¿no? Me calla muy bien buen seslao, güey. Güey, ya lo he contado en Cotorrisas muy viejas, pero yo tengo bien marcado como escena traumática en mi infancia un documental de pinche Discovery de mierda, güey, de cómo sigue a un elefantito bebé que se pierde de todo el grupo de elefantes. Su mamá desesperada por encontrarlo no lo encuentra. Sí, que te dicen si tan solo hubiera ahí alguien con un GPS, hijos de perra. Hijos de perra. Oríllalos allá. Pero con esta onda de vamos a captar la naturaleza como es. No mames, güey. Días de agonía del pobre elefantito. Tratando de encontrar a su mamá, cada vez iba más lejos, como caliente, frío, frío, caliente. No, cada vez te alejas más. Y se lo terminan comiendo unas llenas, güey. Pero tengo así clavada la imagen de cómo le están jalando la trompa y las orejas y este güey gritando como loquito, güey. Digo, puto camarógrafo de mierda. Yo ya había agarrado la cámara y... ¡Sáquense de aquí, hijos de su puta madre! Imagínate que estás viendo un documental de la naturaleza y de repente es que se mete un cabrón con un micrófono, güey, y empezó a hacerle así a las llenas. ¡Claro, güey! Es parte de la naturaleza. Pues sí, diría así. Pues no aprendí mucho de cómo cazan porque de repente se mete un güey con un boom. Se metió un señor. Y empieza a repartir chingadazos a las llenas. Pégándole con las pilas del micro, ¿no? ¡Quítate, hija de puta! Estaría cagado ver documentales de la naturaleza con intervención humana. En los momentos en los que esos animales nos caen chidos. Sí, sí, sí. Viene bajando el alcohol con el conejo y tú... ¡Sáquese a la verga! ¡Huscaí! Con un raquetazo al sopilote. ¡Déjalo, zorra! No, pero en cosas así de específicas como un bebé elefantito, por más que yo llevara 20 años de experiencia grabando Vida Silvestre, no mames, qué lástima, güey. Un elefantito bebé y se lo devoran las llenas. Yo hubiera dado un balazo al aire, güey, algo. ¡Qué puta locura grabar esas cosas, güey! Hace poco estaba viendo... ¿Quién tienes que ser? ¿Un dictador, hijo de perra? Creo que ya... No sé si ya lo había comentado, pero ya salió la segunda temporada de Our Planet. Es una serie documental increíble sobre la naturaleza. Siempre hablaba de alguien muy cabrón, ¿no? Sir David Attenborough. El dodo bird ha finalmente llegado a su primera vuelo. Sí, eso sí, güey. Y, güey, tienen una... Justo leí de los problemas que hubieron grabando este pedo. Hay una en la que están grabando el primer vuelo de los albatros. Me parece que de los albatros. ¿La escuela? Todos los del salón de cuarto ve de un vuelo a Acapulco. No, mami, güey. Es tu primer vuelo también. Güey, es una puta locura lo que tienen que volar estas madres, porque básicamente tienen que esperar a que llegue un momento específico del año en el que los vientos dan para que puedan irse de esa isla e ir a un lugar en Casa de la Verga a buscar comida. Pero el problema es que nunca han volado antes. Su primer vuelo es el vuelo más loco que van a hacer en toda su vida. O sea, de hecho, nunca en su vida vuelven a hacer un vuelo así de cabrón, güey. ¿Cómo es un albatros? Es un pájaro como que... Yo te diría que está entre pájaro y pato, porque tiene ciertas cualidades acuáticas el albatros, pero sí, como gaviota. Como una gaviota. Como una gaviota. Ándale, sí, como una gaviota un poquito más fea y más grande. Esos pinches pájaros que porque ahí tienes la cama y dices, bueno, a ver. Pero es que ahí te va lo que está bien loco, güey. O sea, por eso los graban, porque es una puta locura. Por sí tienen que encontrar ese momento, pero los tiburones tigre, que nada más el tiburón tigre, güey. O sea, que es de los más hijos de perra, los más letales, los más cabrones. No mames, es tiburón y tigre, güey. Pinche fusión pasada. Porque tal y el tiburón gato. No mames, sí, güey. Por eso se te acerca y de qué. Me dices tiburón hipopótamo, de aquí a que me alcance. No, el tiburón tigre llega a las orillas del mar porque, o sea, los pájaros lo intentan, el albatros lo intenta y si de repente no le calculó bien al aire que estaba agarrando, pues se vuelve a caer al mar. Como Mario Bros. Ajá. Y los tiburones tigre saben de eso. Entonces están en toda la orilla. No, güey. Llena para que el momento en el que uno que estaba en su primer vuelo dice, sí puedo, sí puedo. Verga, ya no hay aire. Y apenas caen, se los comen los tiburones tigre. No mames, es que esa es tu primer prueba de vida. Exactamente. Nunca has volado, mi bro. Hay que atravesar este pinche pantano con tiburones. Así es. Así tal cual, güey. La primera vez que van a volar en su puta vida y además ven que están los tiburones dando vueltas. Híjole, no hay como... Y cómo se están comiendo a los que no llegan, güey. Pero no sueltan a uno, güey. No sueltan a uno. No hay práctica virtual, una mamada así. Y dicen que salieron a querirlos grabar en un dinghy, que son estas como lanchitas más inflables. Y que justo creo que un tiburón tigre atacó la lancha. Tuvieron que hacer una emergencia ahí, en donde justo estaban grabando. Que en teoría no quieres... Interferir. Interferir de alguna manera, pero estos, güey, tuvieron que... Porque ya traían los tiburones encima, güey. Pues, güey, ahora que dices esto de los documentales de que no quieren interferir, en un principio me apareció en TikTok, corrobórenlo, pero dicen que en un principio todos estos documentales de grabar la vida silvestre estaban más que montados. Disney tiene uno muy polémico, donde hay unos osos, güey. No sé si eran osos o... Y los obligaron a que salieran con la Coca-Cola. Bueno. O sea, era como de... Aquí vemos cómo estos osos tiernamente se caen por el barranco. Eran estos punchetes, güey, aventándolos a la verga. Y suís cayendo de... ¡No! ¡No! Y si tú ves las escenas, se ve cómo están tratándose de agarrar. Pero esos ojetes, para que saliera bien la toma en el cuadro cerrado, los empujaban, güey. Oye, ¿también qué huevos del que tiene que ir a empujar a los osos? No, porque eran bebés, güey. Eran bebés. O sea, se ve como este pequeño osito que está tiernamente experimentando su primer caída. Y era la verga, los aventaban de un barranco, güey. Se alcanza a ver que era un gaffer. Sí, güey. Qué pinche, pinche oso cae con todo y micrófono. Sí. Hay varias cosas. Si puedes buscar, Jerry, no es el único ejemplo. Hay varios ejemplos de que montaron cosas con animales. No, se cayó antes el oso 4. Límpiale la descalabrada. No, mames, qué poca madre, no, güey. Y no es el único caso, ¿eh? Me aventé en ese TikTok varios. Pero qué cabrón como este. No sé, güey. Me suena... ¿Casador de cocodrilos? Ah, que el casador de cocodrilos compraba islas como para que él... ¿Traes micro? ¿Te están escuchando? Ah, qué pendejo. Yo traduciendo a Jerry. ¿En serio, güey? Igual para los que no le entienden. Sí. Exacto. ¿Qué decíamos de hace poquito? ¿Qué decíamos de hace poquito de miña mamá, miña mamá? Ah, de que nos dábamos cuenta que Jerry se comunicaba con las alias. ¿Ah, sí? Qué estupidez, güey. Pero bueno. Yo también lo repito. O sea, esas cosas que terminamos de decir y luego yo solo en mi casa me acuerdo y me río. Pero lo del casador de cocodrilos no suena tan falso que plantar... Sí, o sea, creo que es diferente sacarlos de una jaula para ahorcarlos, ¿no? Compró los pantanos de los que vivían. Sí estaría culero. Voy a ahorcar a ese. Sí, de por sí, exacto. Primero cocodrilo. ¿Ves que lo hicieron así? Que además lo sacaran antes de salir y ya estar grabando de una jaula. Este se deja ahorcar bien fácil. Que tú no lo sabes, pero han llevado al mismo tigre. El ciego se deja ahorcar sin pena. Han llevado al mismo cocodrilo. A todos los episodios. A ver esta belleza. 6 metros punto 7. ¿Qué hasta el cocodrilo? Ya lo ves con los ojos así. No, mami. ¿A quiénes? Te voy a ahorcar una otra vez. O me liberas o me dejas. No, deja de ahorcarme. Un día le van a hacer un documental a este hijo de perra. Un día voy a tener la venganza que me merezco. No, pero es que todo lo que vemos en la tele que dirías, no mames, ¿cómo es que ese cabrón sí puede? Es que no te sorprenda que quizás haya sus truquitos, ¿no? Lo de Disney estoy en shock. No puedo. ¿Lo encontraste, Jerry, lo de Disney? Viendo videos de cantar al cocodrilo. Se fue ese rifado. Ya nada más viendo un episodio del de los perros, del Carlos Millán. Del César. Oye, se quedó quieto. Pero bueno. Y ahí terminaba, ¿no? Sí, vieron cómo despedazaban al conejo. Esta que sigue nos la manda Kevin Elías Manzanares Castellanos. ¿Qué oña? Espero estén muy bien. Esta es corta como la del Lord Pollo. Un día mis papás me llevaron a un cumpleaños que la verdad no recuerdo ni de quién era. En fin, todo iba bien. Había juegos, shows, comida, etc. Hasta que de pronto llegó un espectáculo de caballos. La verdad no me interesó y me quedé jugando en los columpios. Según el jinete era del ejército y tenía muy entrenado al caballo. De pronto se escucharon gritos y gente corriendo. El que llega, se saca la verga de mira la experiencia que tengo y el caballo mata a un cabrón. No sé si vaya eso, pero... Fue cuando me percaté que el caballo se estaba cogiendo a la abuela, güey. Percata que el caballo venía corriendo desbocado hacia mí. Todos los papás fueron por sus hijos, menos los míos. Ellos estaban muertos de risa de cómo el jinete le gritaba al caballo. Ja, ja, ja. Eso me causó un trauma que hasta la fecha no superó. No recuerdo cómo terminó todo. Ja, ja. Saludos. Ay, no le pasó absolutamente nada, güey. Nada más, hijo de la verga. ¿Cómo se ve que nació después del 2000, güey? Me traumó. Me traumó, güey. De una vez nos llevaron a ver caballos y no mames. Y en eso que me dicen ya está el pastel que me dicen. Y le digo nada más que ya está el pastel y no estaba, güey. Saludos, cuantos, hasta luego. Qué mamada. Sí, no más. Estabamos esperando por lo menos un niño herido. Oye. Una vez en una, en una. Yo estaba una vez en un cumpleaños y una vez que... Y llegó un mago. Saludos, cuantos, lo tengo bien clavado en la infancia. No, tu arte trauma. Está traumado, güey. Sí, güey. Yo recuerdo una, ya lo he dicho. De hecho, hasta quise ser ventriloco. Creo que también lo he dicho. Primera comunión que llevaron al pinche Mago Frank, güey. Oye, ¿no tenemos aquí algo con lo que pudiéramos ver? ¿Cómo sería ese ventriloco? Uy, no quieres sacar al eslovo y ventriloco. A ver, sí, güey. Uy, güey. A ver, con el periquito eslovo, güey. Ok. No mames. Pues estuve, practicé por lo menos un mes, güey. Me dio mucha tristeza. ¿Lo compraste en una fiesta a la que fue el Mago? Sí, fui a una primera comunión. Llevaron al Mago Frank, hizo su show y terminando el show vendía a Conejos Blas, güey. No, cabrón. Yo andaba. Claro, me acuerdo que era como... ¿Qué quieres que diga? Tú dime, pídeme. ¿Cómo se llama? Hola, ¿cómo te llamas, periquito? Hola. Me llamo... Macalfredo. Macalfredo? Macalfredo. Juan Alfredo. Sí. Y Juan Alfredo... A mí me parecía fascinante este pedo de... No estoy sin ganar, pero mira cómo suena. Órale. Y Juan Alfredo, ¿cuántos años tienes? Tengo ocho. Ocho años, Juan Alfredo. Oye, pero Juan Alfredo, preséntate bien. ¿Ya viste ahí a Jerry? Oh, Jerry. ¿Qué te parece Jerry, Juan Alfredo? Oh, es adorable. ¿Es poca madre? Sí. Güey, el sí sale cabrón, ¿eh? ¿Verdad? Sí. No pensé, estoy hablando yo, güey. Está cabrón. Yo nunca lo había intentado. Está cabrón. Pero güey... Sí es un talento. Es un talento cabrón. Es un talento cabrón. Pasado de verga, güey. Pero siempre se ve que están hablando, güey. Hay una cosa ahí. No, no, no. Hay un gringo muy pasado de verga, güey. Es que no has conocido a Roberto, güey. A ver, güey. A ver, a Roberto. Hola, Roberto. Hola. Oye, ¿no es Ricardo el que está hablando? ¿Cómo crees? Mames. Ricardo está moviendo más la mandíbula ahorita que en coca. Él no se ve de coca. Oye, qué bueno. Ese es otro. Ey, quedamos que con mis amigos no. Oye, no, ya. Quedamos que no, Roberto. Roberto, relájate un chingo, Roberto. Cállate. Ey, el podcast es con eslobo. Sí. No le puedes decir que se calle. Sí, Roberto. Eche gordo. Ey. Roberto, Roberto. Te dije que no. Oye, a Guacalfredo le caga, Roberto. A tu madre. Cállate, puto. No, güey. La pesta es imposible. Está muy difícil hacerla. Ajá. Hay ciertas palabras porque hasta los mismos números. Ajá. Uno, uno. Ese sí se puede. Uno, dos, tres. No, hay unos. Había uno, además del Mago Frank, que es muy bueno. Había un colombiano que pegó mucho en México que también tenía un señor. Sí. El chicarca, eso. Una madre así. ¿Te acuerdas? ¿Chicarca? El mofles. El mofles. A huevo. Sí. Sí, lo he visto. Aparte, nuestro muñeco de ventrilo con no abre la boca. Es que soy perico. Es un perico que es perico. Ahí está. Pero sí, eso quería ser. ¿Cómo? Ese güey. ¿Cómo se llama él? Él, para recordarlo, ¿cómo se ve? Johnny Welsh. Johnny Welsh. Saludos a Johnny Welsh, donde sea que esté. Él también inspiró a esta trunca y breve carrera de ventríloco de eslo. Claro, güey. Si yo tuviera. Aquí está, mira. Pero bueno, voy a leer la que sigue. Esta dice así. Sí. Brianda Ramírez Castro. Johnny Acotorros, los TQM, abrazos y besos. Esta historia fue hace años y yo no estaba justamente en la fiesta, pero estaba de que enfrente. Me quedé a dormir con mis tíos junto con mi hermano y pues mis primos nos invitaron a la piñata de una vecina. Mi hermano sí fue, pero yo no quise ir. Ya había pasado rato de que empezó la fiesta. Yo estaba viendo la tele bien a gusto. Cuando de la nada escucho que todos están gritando y llorando. Obviamente salí corriendo a ver por qué. Y ahí estaban mi hermano y mis primos. Porque soy una mitotera. Cuando salí, veo el brincolín volando. Las sillas y mesas por todos lados. La gente llorando. Niños y mamás. Un bochito en medio de todo. Un bochito. Un huey. Es hijo de perra. No sabía que no había niños en el infilable, güey. Exacto. Hijo de puta. No es como que se metió primero a brincar a ver si no había nadie. No, güey. Hijo de perra a su madre, güey. No, está cabrón. Qué pinche loco se acelere y mate niños. Sí, sí, sí. Eso pasó. No lo justifico, pero también debe ser de la verga. Venir llegando de tu trabajo a tu casa y que la única calle por la que puedes pasar para llegar a tu casa. Feliz cumpleaños. Tiene el acordonado todo. A ti, feliz cumpleaños. La señora se rinó en Pozol, viendo el coche emputada, como si el que estuviera mal es el del coche. Que no les cae fiesta. Güey, hace mucho pasó en México. De hecho, seguramente también lo hemos platicado. Un cheloco igual en un kinder donde estaban haciendo honores a la bandera. Que dijo, se me van a la verga. Sí, güey. Esos güey lo deben de haber linchado. ¿Qué fue de ese cabrón? Porque luego escuchamos estas noticias como sí, que la justicia no lo perdone. Y de repente encontramos y ya tiene una taquería, ¿no? Tacos del arrollador, ¿no? ¿Quién sabe? Esperemos que sí siguen en la cárcel ese desgraciado, güey. No mames. Esa noticia estuvo en culera. Todo el mundo estaba hablando de eso. Siento que también hasta son esos casos en los que luego, cuando la presión social es tan fuerte, que hasta aceleran el ya está, ya se está pudriendo en la cárcel. Y de esas veces que se agarra a otro cabrón, fue él, ¿verdad? Un pinche alemán que venía regresando. Sí, sí, mátenlo. A verle, tlaxí. Ajá. Y aquí tenemos otra que nos manda, Luis Díaz. Ok. Que oña, que oña, cotorros. Esta es corta y humillante, como la de ya saben quién. Mira, lo dejó muy bonito para que cada quien interprete que fue... El Jerry contento desde su campo. ¡Ja! Voldemort. No fue una fiesta infantil, pero sí fue aventándome a recoger dulces de una piñata. Resulta y resalta que andaba en una fiesta. Era el cumpleaños número 32 del hermano de una amiga y pues andábamos puros chavos rucos ahí. Cuando rompieron la piñata, me aventé como señora queriendo ganar el centro de mesa. Gran error. No supe en qué momento una persona mucho más alta y pesada que yo mido 1.69 y peso 70 kilos. Está fit. Está en su peso. Se supone que tienes que estar como que... O sea, si mides 1.80, pesar 80, mide 1.90, pesar 80. Los nutriólogos nunca se ponen de acuerdo, por lo menos los que yo veo, pero siempre dicen que 10 kilos más, 10 kilos menos, si eres hombre. Es un estimado, sí. Yo soy en mi peso ideal, güey. O sea, idealmente debería adelgazar 10 kilos. No, sí, se supone... Se supone que no 10 kilos. No 10 kilos. Es mi peso ideal para comer diario en costo. Idealmente debería estar muerto. Ay, no toca madera. No, no, no. Ay, no, ni de broma. No, no, y me van a parar de nada y no vaya a ser. Si no, ¿a quién va a llegar a contarle todo a Beth, güey? Sí, sí, me dijeron, me dijeron allá en los bunquis. Te veo muy respingada la nariz, pero aprendí que tenemos que aceptar a todos como son y siempre entender que... Ah, no mames. Sí se acaba la cosa de risa, ¿no? No, con a Beth. Con a Beth. Jalarías los mismos likes que jalaron los traidores que nos dieron la espalda esa vez, ¿no? Ya le he caído, ya está muerto. A ver, a ver, ¿te pasa agua? Ah, es para mí. ¡Órale! Es para ti, a ver. Gracias. ¡Órale! Muchas gracias. Esta es corta y humillante. ¡Ja! Y que se aventó en su estado de ebriedad, se le acabó el piso y cayó encima de mí. A partir de ahí quedé tirada, derrotada y humillada. Ya no pude pararme. Como Dios les dio a entender, dos personas lograron ayudarme y sacarme de la fiesta para retirarme con la dignidad hasta el piso. No sabía la gravedad del asunto hasta el día siguiente. Fui a que me sacaran rayos X y resulté con el peroné fracturado. ¿Cuál es el peroné? Yo no sé cuál es el peroné. El peroné, pues es uno de los huesos de la pierna, ¿no? Tibia y peroné. A parte inferior de la pierna. Ya. Tibia y peroné. Pensé que era como el nés. Porque decían, es que es como los huevos peroné. Está aquí, aquí tantito nomás abajo. El peroné. El peroné no son huevos. Yo pensé que importaba peroné. No, sí. Ok. El peroné fracturado. Una semana después tuvieron que intervenirme quirúrgicamente para ponerme placa y tornillos con los cuales viviré el resto de mi vida. Ahora, dos meses después, estoy en rehabilitación porque mi pie aún no queda al 100. Tengan cuidado cuando se avienten a las piñatas. Yo pensé que ya estaba bien mi peroné, pero no. Son los dulces que más caro me han costado y ni estaban chidos. Saludos, es lo vi Ricardo Bebé. Ay, hasta nos mandó foto de su peroné. Mira, de su peroné. Mira qué peroné, güey. Qué bueno que primero me explicaron lo que era el peroné, güey. Sí. Si nada más me hubieran dicho alguien, mandó foto de su peroné. No mames. No mames, ¿sabes su peroné, güey? Puta, güey. Pensé que había pelos, pero no. Peroné. 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 A ver, esto la manda Ale Péreda. Güey, qué, qué, qué cagado. Como, o sea, cuando estás chiquito te pueden caer encima nueve niños y no pasa absolutamente nada. Lloras poquito, güey, te limpian los mocos porque lo hiciste. Como tu cabeza pesa más que tu cuerpo, te la golpeas 200 veces. Sí, cabrón. Un cabrón encima y ya. Y ahora ya para el resto de su vida va a tener que traer placas, güey. Sí, güey. Ahí ya sientes la edad, güey. No mames. Oye, en el aeropuerto que me hiciste sentir muy mal, morro. Ah, el morrito, güey. Sí, güey, un morro. Pero se pasa de verga, güey. Un morro como de 18, güey. Se toma la foto y ella que se la toma me dice, es que mi papá es bien fan tú y yo. Verga, me sentí de 365. Igual y su papá lo tuvo a los 15, güey. Igual su papá lo tuvo a los 15. Pues ojalá, güey. Y ahorita tiene tu edad, pendejo. No, me hace sentido. Claro que sí. ¿Cómo va a tener 18 el morro? Tú tienes 28, güey. Si tuvo 15. Lo tendría que haber tenido a los 10, güey. A los 13. Un niño precoz. Lo tuvo que haber tenido a los 13. ¿Qué es lo más joven? A ver, Jerry, búscate. 12, 13. ¿Cuál ha sido el caso en el que el papá haya sido así lo más joven en la historia? De que hubo una vez un morro de nuevo. Debe de haber sido, de que sí, exacto, 10 de repente, ¿no? Pero creo que tu edad reproductiva ya arranca 12, 13, ¿no? Normalmente 13, creo. Sí. A ver, mi Jerry, búscate, güey. De hecho, con los números en inglés hasta es más fácil saber cuándo eres ya un teen. Sí. 13. Y antes es 12. En Roma en 1937. No, no el papa más joven, güey. El papá, güey. A parecer un chiquillo de Vaticano. Camaquita del Vaticano. Un jovencito llamado Pío Ocho. Pío Ocho. Habemos, papá. Pues el papa más joven es el tubercular de Rocío, que crece. Es el momento del episodio, güey. Aquí sacan la puerta. Por lo que veo es la de Cambray. Pues ahí se va con la potatóe de California. Un chiquito en Italia. Un chiquito en Italia. Pío Ocho. El pequeño Pío. Yo dije... Ay, güey, no mames. Te la volaste, Jerry. Me mamo. Un joven puede convertirse en padre a partir de los 14. A partir de los 14. ¿A ti también te escuchan? ¿Ya te escuchan también? No, ya. A ver, ¿lo escuchan? ¿Lo escuchan? No mames, Jerry. A los 11. ¿Alberto Sánchez? ¿A qué edad? Dicen, no olvídelo. Es el post de alguien en el Facebook del papá de los pollitos. ¿Pero cuántos años tenía? 11. 11. Sí, ve esta cabrón. Imagínate a los 12 ya tener bebé. 935 de Vaticano. De Vaticano. Y eso qué chiquito, ¿eh? Qué chiquitito, ¿eh? ¿Cuáles son las probabilidades? Aquí se confió. Yo hubiera pensado chino. Yo hubiera dicho chino o de la India a huevo. Tú hubieras pensado que no es Vaticano. ¿Qué no los niños no se embarazan? Yo hubiera dicho chino. Lo que se me dio a tener no es el nombre, no Pío. Pío. Es un pequeño polluelo. Ay, no mames, Jerry, te mamaste. Es que aparte, me da mucha risa el contexto porque el pobre Jerry tiene que buscar en perguisa que leyó papá y guarda verga. Ay, güey. En Roma en el 37, güey. No mames, que puta río. Como en 100 mexicanos dijeron, es mejor eso que quedarte callado. Papá más joven. Ay, no mames. Y ahora saben por qué tantos de las miniaturas de nuestro programa les faltan acento en tantas palabras. Ahí no es la importancia del acento, Jerry. Fue la vida diciéndote, sí importa el acento. Ay, no mames. Ahí se va con Potatúe California. Con Californian Potatúe. Ese Californian Potatúe es un precozazo. Ay, güey. Ajá, este, voy a leer una más. Qué mamá. No mames, qué buen momento, pinche Jerry, güey. Te mamaste. Jessica Soto Gómez dice así. A esta la titulo. Arruiné mi cumpleaños y dejé traumados a muchos niños. Les cuento que esto pasó en mi fiesta de cumpleaños número 10. Era el último día de clases antes de Semana Santa. Y como se acostumbraba, mi mamá nos recogió a todos de la escuela y nos llevó al salón de fiestas. Mira, salón de fiestas. ¿A cuál? Al José Luis García. Se sabe que es el más verga de todos. Así tú sabes, aquí en este salón de fiestas, del que descubrió la vacuna. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. José Luis García descubrió la vacuna. Sí, güey. No, pues con razón el salón. Apenas pusieron el inflable, todos nos subimos para disfrutar de la fiesta. Una de mis primas y yo estábamos en gimnasia y gracias a que mi abuela siempre nos hacía competir en todo, se nos hizo cagado tirarnos desde la montañita de arriba del inflable. Eso es lo que hacía yo siempre aquí en un inflable. Haciendo trucos de gimnasia cada vez más complejos. Eso nunca lo hacía yo en un inflable. Yo nomás aventaba a flacos. Nada más me iba subiendo con más cosas que iban dandas. Seis memelitas. ¿Qué cagado es cuando juegas al ser el rey del inflable? Cuando estás en edad o cuando tienes el cuerpo de ser el king. Y tira ese pinche gordo mantejoso. Te la pasas de huevos. Pero cuando vas a una fiesta en la que no te han dejado subirte ni un momento porque si está bien grandote el niño. Quieres matar a ese gordo bastardo. Sí, sí, sí. O sea, hay un momento en el que ya quieres ir con tu mamá. Mamá, ya quiero ya la eutanasia. ¿Qué pasó? Mamá, ya me quiero ir. Pues yo sé. Ese pinche gordo nomás no se muera. Ya lleva siete memelitas. Y esto está ahí arriba. Pateando, niño. Sí, yo pateando. Es que... Del otro lado, mi mamá pasándome hot dogs. ¿Qué de adultos? ¿De qué quieres, mi hijito? Y está ahí arriba. Es que no se baja el abogado. Tuya de 25 años. Abogado. Dice que la parte de arriba es su despacho. Se nos hizo cagado tirarnos desde la montañita de arriba del inflable, haciendo trucos de gimnasia cada vez más complejos. En una de esas yo quería aventurarme haciendo un mortal para atrás. Y cuando me aventé, para mi buena suerte, otros dos niños brincaron al mismo tiempo. Y lo bueno es que sí fue mortal. Para esos pobres dos niños. Hicieron que mi piecito quedara atorado en el brincolín mientras mi cuerpo salía volando. Caía fuera del brincolín, volteé a ver a mis compañeritos y todos empezaron a llorar. En eso escucho, señora, una fracturada. Y pues era yo. Tiene una fractura expuesta de tibia y peroné. Y cuando me llevaron al hospital, se acabó la fiesta. Pero no. No, no es cierto. No, no es cierto. Arruiné mi cumpleaños y dejé traumatizados a muchos niños. Por cierto, mi mamá olvidó a un compañerito en la escuela, pero nadie se dio cuenta como hasta tres horas después, gracias a mi accidente. Saludos, Jesús. Sí, saludos a Dios siempre, ¿no? Ojalá me lean los TQM. Jessica, TQM de regreso. Besos. Mames, güey, qué feo. Sí, güey. Alguna vez ya lo conté, pero te la recuerdo. El cumpleaños... Chingas a tu puta madre. En el cumpleaños de un amigo, se cortó la lengua, güey. Y era su cumpleaños. O sea, y bien empezadita apenas la fiesta. No, qué manera de arruinar. Bueno, díganle suerte en el hospital. Y la fiesta ahí seguía. Vete a hoy, pinche estúpido. Venían, ven y ve, tu idiota. A mi tía la acaba de pasar antier, güey. Es que voy a decir quién, porque no sé ni cómo esté. Dios quiera que muy bien. No sé ni cómo se llama. No, que peleando, peleándose sus perras, güey. Ahí en una comida familiar. Ella las intenta separar. Le muerde en la mano y nada más ve cómo sale volando un pedazo de dedo, güey. La primer falange. Y que llegaron al hospital, se lo quisieron ponerle. Y el doctor dijo, no, esto se lo hubieran dejado al perro, güey. No mames. Sí, que no se lo pueden volver a unir. Y nada. No sé por qué dije esto. Y tienes, supongo que tienes que ir otra vez a que te tomen. Saludos, tía. Dame esos cuatro y medio. Supongo que tienes. No, ya hay que empezar a hacer chistes, tía. Tienes que ir otra vez a que te tomen las huellas en la embarcada, ¿no? Yo creo. No, ya tu falangita, ¿no? Porque es como cuando te roban las placas. No vaya alguien a usar esa falange un día para hacer algo malo, güey. Sí la tienes que dar de baja. Tienes que ir a dar de baja a tu dedito. Tienes que ir a dar de baja. Oigan, yo no sé dónde está. Ya no es mía. Si esto se ve involucrado en el disparo de un arma, que se sepa que... Esa ya no es mía desde septiembre. Desde septiembre. Me la chingó mi perra, ¿eh? No la recuperamos. No, ojalá esté bien. Se le arrancó su dedito. Qué fuerte, güey. Qué fuerte para una comida familiar. Qué manera de arruinar el pastel, ¿no? Ahí están otras... Ay, otra vez. ¿Qué te parece? Que hasta el perro se da cuenta de... Uy, este sí. Diga, sí me pasé de pendejo. Mamá, me voy a estar castigando un ratón. Ay, nomás de pensar que pierdes el dedo en esto. O sea, que dormí hoy con ustedes en la cama así, ¿no? Ni mencionar lo de zurrarme en el arbolito, güey. Lo de que me ibas a comprar sobre. ¿No, ya? Qué horror, güey. Más cosas de Cleto el Influencería, ¿no? Ah, mira. Clavo el comercial. Clavo el comercial. Cleto el Influencer. Cleto el Influencer. Cleto el Influencer. Lo mejor para tu perro hoy y siempre. Gracias, güey. No, hombre, güey. No mames. Se lo saquen de comercial a un compa famoso, ¿eh? Yo era un perro triste. Toda la comida me sabía gris. Hasta que conocí a Cleto el Influencer. La comida es deliciosa y mi estado físico es el mejor. Nunca había estado más con Cleto. Cleto el Influencer. Lo mejor para mí y mis amiguitos. No, hombre, güey. Muchas gracias, güey. ¿Tú no quieres que te anuncie algo? ¿Algo que le hiciste anunciar? Sí. Voy a empezar a vender condones, güey. Condones es lava. De sabores. Sabores como jamón serrano. Jamón serrano. Siéntete en España. Siéntete en España. Con condones es lobo. Clava la banderilla en ese torote. Y olé. Y a ese pedorro dile. Olé. Oigan, Trojan, vuélvanos a contratar. Ya tenemos unos pinches gags cabrones. Y necesitamos dinero. Y queremos meter nuevos sabores. Sí, Trojan, háblanos. Lo del Condón Oficial del Papa fue un putazo. Queremos hacer colaborar a Trojan con Bonais. Ajá. Y tu Bonais te viene ya con un condón que a la hora de terminarte tu Bonais lo puedes usar. Y sigue sabiendo ese Bonais. Y sigue sabiendo a Guanabanábana. A Mangonábano. Guanabachábaco. Llámanos, Trojan. Llámanos. Estamos ahí pelotando unas ideas. Lo del Papa fue cabrón. Nunca habían cogido en la iglesia como este año. Sí o no, güey. Sabor chabacabra. ¿Qué? Chabachavito. Perganaba. Perganaba. Trucha pucha. Y nada, esto fue El Alecto Tario. Ay, Dios santo. ¿Te parece, mi querido? Nos pasamos a los... Yoña Datos. Yoña Datos, los mejores del mundo. Órale con ese dato. ¿Tú sabías que el Papa más chiquitito? Mira, ¿tú sabías? ¿Ah, vas a leer de un libro a la verga? ¿Nos vamos old school? Pues es que apenas vi a Jerry entrando en crisis de... ¡Venga, no mandes a los que nada! Lo del Papa me tomó mucho tiempo. Los anteriores usaron... Venga, con eso. Ok. Con eso, mi Jerry. Tú tranquilo, güey. Aquí están. Aquí. No, mames, mandaste una botona, verga, güey. Es estupido, güey. Es el mismo grupo. Ah, es que ese es nuestro grupo del trabajo. ¿Y de quién es esa verga, güey? Adivina la verga, se llama el juego. ¿Qué oña con que estas son las llamadas casas ataúd en Hong Kong? Son tan pequeñas que solo pueden habitarla una sola persona en un espacio de cuatro metros cuadrados. Pues es como para que te ahorres de si mamá así se murió, ya para qué lo sacas, ¿no? Las casas ataúd, yo no... Es que bien están, güey. Es de la mandillo, güey. ¿Dónde están, güey? Por eso te digo, güey. Esa verga que... Esa verga que... No era mi verga, ¿eh? Güey, casas ataúd. Venlo chiquitito, no mames. Pues es como una... Sin mamada, un vagabundo con cuatro paredes, ¿no? Te sientes mucho más asfixiado que abajo del Soriana, güey. No, pues sí está petadito, güey. Sí, no mames, pero mira, tiene hasta computadora. También lo tiene muy sucio, güey. También lo tiene muy sucio. También. Porque... Tu espacio debe ser tu templo. Porque qué tal los videos que estábamos viendo de las casas chiquitas en Mérida. De Luisito Comunica. Es el hijo de Luisito Comunica con Javier Ibarreche. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero está bien chido. Se lo estuvo enseñando a Ricardo. Tú, amigo, que haces videos sobre espacios. Qué bien lo haces, amigo, que haces videos sobre espacios en Mérida, Michoacán. Mérida, Yucatán. Mérida, Michoacán. Mérida, Yucatán. Sí. ¿Cómo se llama? Y por si... Trasmuro. Trasmuro se llama el canal. Está padre, ¿eh? Véanlo. Es como el hijo de Luisito y Javier Ibarreche. Ajá. Súper agradable. Qué simpático. Y te muestra espacios en Mérida, Michoacán. En Mérida de casitas bien chiquititas. Pero con espacios súper aprovechados. Sí. La neta, sí, hasta te dan ganas de decir... De aprovecharle su espacio. Sí. Siento que mi casa está muy mal aprovechada. Eso es un buen piropo. A ver, déjame aprovechar bien ese espacio. ¿Eres diseñadora de interiores o por qué quiero aprovechar tan bien ese espacio? ¿Eh? Qué buena, qué buena frase, güey. O por qué siento que ahí le podría caber una barra. O por qué siento que ahí la puedes usar de bodega. Qué uña con que el primer coche volador recibe autorización para volar por los Estados Unidos. No mames. Así es. ¿Ya estamos en eso? Ahí está. No mames. ¿Qué está haciendo Estados Unidos ahorita que dijo vamos a jugar a hacer Disneylandia, güey? Vamos a decirles a todos que hay extraterrestres pero sin evidencia. Ya registramos el primer coche volador. Pero de eso a que lo veas. ¿De qué tamaño será lo que están tapando, güey? No, para allá después de tantos años de decir no, no les puedo decir porque se volverían locos y ahorita ya todo. Sí, sí hay. Hubieron varios. Es otro piropo, güey. ¿Qué? ¿Qué tan grande está tu escándalo? No, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Qué tan grande está tu hoyo que ni con un escándalo lo tapo? Orale. ¿A quién se le hizo agüita la pantufla en casa? A varias y a varios. Porque hablé de hoyos. Eso es cierto. Puede ser. Puede ser. Puede ser hasta un balazo. Exactamente. ¿Qué oña con que la silla eléctrica y las galletas de la fortuna fueron inventadas por dentistas? O sea, un pinche dentista que la silla eléctrica dijo, puta, este cliente me caga la verga. Si pudiera darle un toque que lo mate a chingar a su madre. Es que sí, de alguna manera, los dentistas son los especialistas en el dolor, ¿no? No, y dependes de ellos, cabrón. En ese momento estás muy vulnerable, ¿no? Estás ahí como un corderito. No puedes meter la verga en la garganta. Es el cliché de el último punto lugar. Sí, porque además ya te puso de esos que te han. Pero, o sea, me hace sentido que puedan tener como que algo para que te agarre. Si no sé, güey, si te está quitando una muela y duele un putazo, pues de repente para que tú no hagas algún desmadre. Sí, pero mejor. Si te mueves, te muevo más. No, no sé. Estaría curioso investigar por qué ese dentista hizo la silla eléctrica ahora ya con el avance de la inteligencia artificial. Saludos a ChetGPT, al que ya no me dejan saludar. Adiós, amiguito. Adiós, amiguito. Yo ya con que ya existen drones de prueba usados para apagar incendios. Ah, sí. Sí, pero eso ya nos sorprende, ¿no? Después de todo lo que ya estamos viendo. Eso es más. Lo veo yo con López Obriga en el 98 y digo... Sí, o sea, ahorita los datos que están saliendo son así de nombre y apellido de alienígenas que ya... Sí, güey. Y ahorita un dronquechagua. Nah, mi bro. ¿A quién le estás dando esa noticia? ¿Tlaxcala? Nah, güey. Es cierto, Tlaxcala. Saludos, te queremos mucho. Pronto regresaremos a dar show. Si nos pides. Si no, pues no. Sí, no, pues no. Sí, no, pues no. Con que en la década de 1920 la gente solía usar una máscara de natación que tenía protección adicional contra los rayos del sol. ¿Ya viste la máscara, güey? La estoy buscando. Era completa de cabeza. Solo tenía hoyitos para los ojos, güey. No mames, qué pedo con ese pinche. Qué incómodo. Esa moda toda... Es algo con lo que me da... O sea, si veo a alguien con esto puesto hoy, me da miedo. Podría ser un nuevo personaje de miedo, güey. El nadador de los veintes. El nadador de los veintes. Qué horror esa jeta, ¿no? Qué oña con que una invasión de peces pene sorprendió a las playas de Río Grande. ¿Qué? Espérate. ¿Dónde está la moto de eso, güey? ¿Qué con que peces pene? Ya habíamos leído algo de peces pene. Te sacas unos datos, güey. ¡Ay, peces pene! Todos en la zona rosa. Me encanta la lluvia. No mames, güey. ¿Dónde estáis? Una invasión de peces pene. A ver, podríamos... Esto sí me gustaría verificar su veracidad, Dierry. Una invasión de peces pene sorprendió a las playas de Río Grande, Tierra del Fuego. La especie suele habitar el fondo del mar, por lo que no es usual verlos en la superficie. Sin embargo, se especula que una lluvia los arrastró hasta la orilla. El medio neoyorquino The New Yorker señaló que tienen una textura suave, dulce, y que... ¿Por qué saben que es dulce, güey? Eso significa que hubo un cabrón que le hizo... Está dulce. Es una verga. O sea, para los que me han visto la foto, es un dildo. Una cosa es el cabrón que se deja picar por insectos. Y otra cosa es el cabrón que agarra el pez pene para ver a qué sabe, güey. El medio neoyorquino afirma que tiene una textura suave, dulce, así. Güey, aparte sí es The New Yorker. Y que entra bien fácil por el culo. The New Yorker es serio, güey. A ver, busca el artículo del New Yorker, güey. A ver si sí existe. Otros especialistas comparan su sabor al de las almejas. Ah, quizás lo han cocinado, güey. Oh, mames, güey. El reportero. Así es, Joaquín. Sabe como... Sabe como a verga normal, Joaquín. Con una textura un poco más dulce. No, lo cocinaron, lo cocinaron. Sí, ¿no? Hasta es un apodo para... Un apodo que estaría feo que se lo pusieran a alguien, obviamente. ¿Qué cara de verga? No, para alguna... Yo sí conozco varios. Alguna chica o algún chico que se ha acogido a muchos hombres, le pueden decir el Río Grande. Porque han llegado miles y miles de penes, güey. Porque le llueven vergas. Pero es que no, no llovieron las vergas. O sea, la lluvia hizo que jalara. Arrastró las vergas. Imagínate que empezaran a llover vergas, güey. Ahora sí iban a llover vergazos, güey, bro. De ahí la expresión. ¿Cómo llegarías con el del seguro a explicarle por qué se reventó tu cristal? Es que lo dejé afuera y llovieron vergas. Llovieron vergas. Justo cuatro cayeron en el parabriso. Perdón, perdón, caballero. El ajustador ahí. ¿Dijo llovieron vergas? ¿Cómo vergas? ¿Y tú? ¿Qué oña con qué? ¿Qué oña con que algunas tortugas pueden respirar por el culo? ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué? Ya te vale, verga. Ya es. Miren, miren cómo hacemos pendejos a millón y medio a la semana. ¿Pero cuál es este? ¿El de los pedos? No, güey, literalmente es la foto de una tortuga y dice ¿Sabías que algunas tortugas pueden respirar por el culo? O sea, ni siquiera dice por el ano o por el culo. Sí, 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 güey. Y estos ya son tuyos. Estos ya son. Ya te las inventaste en la pachica. No te hagas mentir. ¿Sabías que una tortuga fue el papá más chiquito de todos? Pueden absorber oxígeno por el ano. Pueden absorber oxígeno por el ano. O sea, en estricto sentido estarían respirando, ¿no? ¿Sabías que las tortugas se espían por el culo? Entonces, ¿qué tanto maman con que tienen popotes en la nariz? Pues abren más el culo. ¡Qué mamada, güey! O sea, en estricto sentido, si en algún momento yo ahogo a una tortuga así en el agua, empieza con el culo. Y tú así, tú horas ahogándola. Y va a la merga porque en lo que se infla el caparazón en estas horas también así. Por eso una tortuga es tan difícil de asesinar, güey. Claro. No, la verdad nunca habían dicho que una tortuga es difícil de asesinar. Pero lo he intentado. Y nomás no he podido. Ah, me has pateado una. Tú eres de un putazo, güey. Yo por eso me respetas al Mario, güey. Eso se le conoce como respiración. Respiración cloacal. Respiración cloacal. Órale. Pero entonces no están respirando como tal. O sea, absorben oxígeno, pero no lo inhalan, ¿no? Sí, sí. No están así con el culo. O sea, nada más lo absorben para que pueda darles un poco de oxígeno en el agua. Porque igual no están en el agua haciéndolo así. Porque se ahogarían. Nunca las ves nada más sacar el culo al subir, güey. Sacar el anito. Y ya, puede regresar a estar hasta ocho horas abajo. Después de una buena respirada de culo. Hablando, mira, ya que Jerry mandó puros de estos. Entonces, ¿qué oye con que las flatulencias pueden atravesar el ano a la increíble velocidad de 11 kilómetros por hora? Y además son inflamables. ¿Atraviesan el ano? O sea, pasan por, ¿no? Sí, o sea, pasan por ahí a 11 kilómetros por hora. Hay una a través del culo. Ok. Pero 11 no es mucho, ¿sí? No. ¿A cuánto corre un atleta olímpico? Como 36, algo así, ¿no? Está a la mitad de un atleta olímpico. No, ¿cuál mitad? Mucho menos, güey. Está a la mitad de nosotros, güey. Está a la mitad de nosotros. Un pedo no es. A lo mucho, o sea, pasa a una velocidad de como si estuvieran cruzando niños. Sí. 11 kilómetros por hora. Ahí va mi pedo. Cuidado, niños jugando. Sí, cuidado, pedo pasando. Güey, ¿qué oye con que en Malasia el sexo oral está prohibido? Y al que le pillen practicándolo se puede enfrentar a una condena de 20 años, güey. 20 años por chupar un pito. Imagínate, güey. Qué mamada, literal. Qué mamada. Yo creo que allá no saben a qué sabe el pez pene, güey. En Malasia no hay idea. No voy a hacer que el policía se confunde. Oiga, oficiales que de verdad llovieron. Era un pez. Oficial era un pez. Yo pedí mi pez. Sí, pero era un pez pene. Usted chupó al pez pene. Sí. Entonces, chupar un pene, caballo. Entonces, sí, sí, sí. Usted lo que quiera, pero ¿por qué estaba en su culo? Ok, el que probó está bien. Pero el que traía en el culo. Pero los que traía adentro, ¿qué? Ah, es que por si no sabes las tortugas. Güey, ¿has visto cómo van los guardaespaldas de Kim Jong-un en la limusina? No, mames. Tienen que ir corriendo alrededor de la limusina donde va, güey. No mames, ni siquiera tiene para que lo sigan en coches. Pues es que más bien es como para decir, miren cuánto me vale verga. Pero si a Kim Jong-un le dicen, güey, nos vemos en el Sunburst de Palmas a las 8. De aquí a que llegan a la velocidad a la que corre su guardia. Y sí tienen que hacer eso. Y lo peor es que los guardias no pueden decir de que, vámonos más lento, estamos cansados. No. No, si de repente se acelera, chupé. Mata a su familia. Si adentro Kim Jong-un se pone, más lápido. Imagínate. Más lápido, más lápido, más lápido. Espera, espera. Quiero al espejinalme. Espera, espera. Asoma su cabeza, ¿no? Quiero al espejinalme. Que lo sentí la blisa en mi cala de Goldeta. Ya hice su demostración en un festival de armamento de sus ojivas transatlánticas, se llaman. ¿Qué son ojivas? Este, son unas bombas dirigibles, creo, que atraviesan océanos, pero creo que son nucleares. Las puso ahí a su festival de chécale, 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 chécale para la que colan. No mames, güey. Sí, güey. ¿Tú crees que nos toque vivir? Ahorita que estamos, ahorita que estamos en, hasta en épocas de Oppenheimer. Ajá. ¿Tú crees que nos toque ver que se usen esas cosas? Pues es que yo siempre he pensado que dependemos de que un pinche loco apriete un botón. Es que eso es lo que está cabrón, güey. Ajá. Y Kim Jong-un no se ve muy cuerdo que digamos. Discúlpeme, señor Kim Jong-un. Si en algún momento se ve donde está mi casa y puede dirigir un cohete, discúlpeme. Pero alguien se lo tiene que decir. ¿Qué tal que por este episodio, por andar diciéndolo de colan, colan? Perdóneme. Perdóneme, por favor. Una disculpa. Sí. Y no, no estoy diciendo una disculpa. Una disculpa. Disculpa, disculpe usted. Yo iba a decir, ¿qué es una disculpa? Una disculpa. Olesio, ¿qué es una disculpa? Y tú lo estás leyendo como disculpa. Disculpa. No, disculpa. Olesio. Olesio, ¿qué es una disculpa? Pues, una disculpa. Una disculpa de discúlpeme. Olesio, ¿qué es disculpal? Qué estupidez. Yoño con que la tonca es un acontecimiento que tiene lugar en Trento, Italia. La tonca es una camioneta, ¿no? Tú mami, compás en la tonca. ¿La tonca? ¿El toncón que está ahí? Sí, mami, toncón. Yoño con que en el Museo de Arte y Diseño Victoria and Albert de Londres se exhibe bajo el nombre de Food Bigger Than The Plate un queso hecho utilizado en las bacterias de los pies del famoso futbolista David Beckham. También habíamos venido esto de los pies de David Beckham. No, eso yo no me acuerdo. Yo sí lo recuerdo porque pedí un medio kilito. Pero sí recuerdo que lo habíamos platicado. Y qué puto perro asco. Que además te prestes tú para eso. Yo creo que lo hacen nada más para hasta dónde llego que puedo hacer eso. A ver, o sea, tú, tú, ¿dónde marcas la línea? ¿Qué no harías con tu nombre? Nada que te involucre olor o sabor a, güey. Como porque yo querría que alguien tuviera la necesidad de saber a qué sepo, güey. Pero te van a... ¡La meme! Pero te dicen, te dicen, este, sí, te vamos a dar un millón de dólares por dejarnos... Ah, que la gente sepa, güey. ¿A qué sabes, lobo? Por dejar... Porque tú los dejes que saquen un desodorante para huevo. ¿Sabes de qué sacaría yo? Que se llama olor inglés lobotzki. Yo los... No, de nuca. ¿De olor nuca de lobo? La nuca me huele como a bebéito. Ah. A bebecito. ¿Qué? Sí, güey, huele como al cráneo de un bebecito. Me dieron ganas de olerle la nuca. Pero es que no es un dato que puedes tirar ahí nada más. Ah, güey, huele como a la nuca. No, mames. Bebecito. Así sí me vuelvo un soplanuca. Sí le huele rico a la nuca. Y con él nos damos el episodio. Tú dinos, ¿a qué te huele la nuca? Sorprendentemente le huele muy bien a la nuca, güey. A mí siempre me dicen, te huele a bebecito. Pues, güey, yo creo que estamos muy a tiempo de que al mismo tiempo que salga el Baby Jerry, salgan unas velas. Las velas, olor a nuca de lobo. Nunca de lobo. Es como entre canela y cabecita de bebé en cunero. Beto ya quiere seguir, güey. Ya, Beto, huélelo. Ya se va aprendiendo así. Nada más para que no piense que yo estoy loco, Beto. Ya, Beto, hay que cerrar el episodio. Huele mi nuca, güey. Acércate, sí, para cerrar el episodio. Para que no parezca que es un panero. Hasta se le va a iluminar la carita al Beto de... Sí huele bien, ¿no? Ah, gracias, güey. Sí huele chido, güey. Beto a bala, güey. En la vela va a salir una foto de Beto. Garantía, Beto. Y nada, en más de 600 episodios tendría que haber uno en el que nos despedimos Beto liéndome la nuca. Güey, imagínate cuando ya estamos en el 3000, qué cosas no van a haber pasado. Tú así, la flaky, así. Jerry ya después de su octava leída de Anos. Ya, es un hecho, ya lo dijimos. No necesitas ser profesional. Con que hayas querido ser lector de Anos, escríbenos. Sí, o si conocen a un rumpólogo. Nada más se nos cayó el rumpólogo que conocemos. Sí, rumpólogo. Si conoces a uno profesional, mucho mejor. Si no, con que sepa leer y sepa lo que es un anos. No, ya se trata de todo lo de que cumpla. O sea, con que tengas un guante en tu casa. Por favor. Nada. Y que estén bien. Una bonita semana, cotorros. Nos despedimos. Besos en sus frentes. Nos amamos. Que estén bien chidos. Ánimo. Bonito día. Les mando un beso, donde lo quieran. Adiós, producción. Adiós. 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 Adiós.